hola hola buenas a todos hace un momentico le subí un vídeo bueno de hecho todavía se está subiendo de cómo van los estanques en el invierno y ahora quiero mostrarles también cómo van los acuarios aprovechando hoy el día que lo pedí libre de descanso ya que quiero estar con la familia es mi aniversario de matrimonio nada más y nada menos que 22 años pero bueno vamos con el vídeo así se encuentra él el acuario de 130 litros con estos peces guppy tigre guppy leopardo están ahí todos mezclados me encantan estos pececitos esa coloración atigrada lucen muy bonitas y son peces que siempre están activos aquí unos pedacitos de zanahoria que le puse para que coman los los caracoles y algunas gambitas aquí están las gambitas neocaridinas azules las pueden ver comiendo un poco sobre el musgo ya la sagitaria subulata está creciendo un poco así que ya pronto tengo que hacerle una poda un par de tocinclus ahí arriba de los tronquitos comiendo de la celulosa de la madera y todo bien por aquí en este acuario pasamos al acuario de 180 litros con los platis azules aquí los vemos todo bien también miren aquí 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 puse un par de las que llaman garra a panda para que ayuden un poco a los caracoles a limpiar los cristales y las hojas de las plantas ya que son unos pececitos que se alimentan de de algas sobre todo esas algas verdes que suelen pegarse en los cristales son peces muy pacíficos aquí ven los platis el plantado de la sagitaria igual ya empezando a crecer tenemos que hacerle la poda sobre todo hacerle la poda a esta planta de aquí que crece súper rápido que es la naja guadalupense miren que clase monte ha hecho ahí es bueno para que los alevines se escondan pero ya ha crecido bastante así que hay que hacerle una poda ya está tapando completamente a la a la nubia aquí ven como están los acuarios muy bonito a pesar de ser acuarios de bajo requerimiento con plantas fáciles sin CO2 sin sustrato nutritivo sin abonado por aquí tenemos el acuario de 100 litros de los endlers aquí también hay una garra panda ahí la ven comiendo sobre las hojas de las anubias son unos pececitos que los considero bastante fuertes y que nos ayudan con la salga y los endlers endlers reproduciéndose cada vez más y más hay varias variedades aquí de endlers que le llaman el tigre orquídea el endler de barra negra el blue star como ese que está aquí le llaman blue star hay varias especies muy bonitos los endlers también pececitos que se reproducen mucho y están todo el tiempo activos para que disfrutemos de ellos y por acá el acuario de los 600 litros con los colisables show wakoi ya les mencionaba en el video anterior de que hay algunas crías por ahí por ejemplo ahí se puede ver una de las crías ya bastante grandecita por aquí todo marcha bien también esta planta el lotus ya ha empezado a tirar las hojas emergidas y hay una que llegó a la superficie la otra va en camino y las otras hojitas ahí las ven rojas tiene unas hojas emergidas en la parte de abajo y otras que suben le llaman satélite suben hasta la superficie y ahí cogen el CO2 que está en la atmósfera para para desarrollarse mejor aquí ven a los caracoles merita meritina también limpiando los cristales los planorbis a esta pecera le hice hace unos días un cambio del material filtrante del filtro del material material biológico este filtro aquí abajo toda esta zona de aquí estaba lleno de de biobolas como material biológico filtrante pero la verdad la verdad a mi no me acababa de convencer no me acaban de convencer las biobolas puede que como material filtrante haga su función pero no sé esas bolas plásticas no me gustan mucho como material biológico así que decidí sacarlas todas y entonces llené toda esa cavidad de aquí con una roca volcánica que es muy muy porosa y esta si me gusta como lo tan porosa que es como filtro biológico ya que ahí se van a albergar las bacterias el ciclado no se va a perder porque aunque saqué las biobolas que supuestamente tenían la la materia biológica las bacterias aquí también hay una gran cantidad de esponjas en esta parte como este es un filtro bien grande que tiene bastante capacidad decidí dejar unas esponjas aquí aunque no me gusta mucho ponerlas en los filtros pero esas esponjas también contienen una gran cantidad de bacterias y aquí yo siempre mantengo una bolsita con canutillo cerámico que ya eso lleva tiempo y así que también está cargado de bacterias quizás no va a ser la cantidad suficiente de bacterias pero bueno el ciclado no se va a perder ya en caso cuando pasen unos días o unas semanas ya toda esta piedra nueva que puse se va se va a ir también llenando de bacterias hasta ahora todo se mantiene bien en el en el acuario y me gusta más esa es una lava volcánica una piedra de lava volcánica muy muy porosa que me gusta mucho lo prefiero mejor que las bolas esas plásticas la piedra así que más o menos si va todo a ver si esta cosa quiere enfocar ahí va así va todo con los acuarios en este invierno todo bastante bien a pesar de que tienen calentador y los calentadores están regulados a 26 grados como el frío es fuerte recuerden que mis acuarios están aquí atrás en una terraza que es completamente abierta y el frío les trabaja bastante los acuarios así que a pesar de que están regulados a 26 grados los calentadores por ejemplo en este aquí vemos que la temperatura está a 24.5 el calentador nunca llega a levantar la temperatura hasta 26 porque el frío está trabajando mucho entonces el calentador calienta pero el frío enfría y el frío es más fuerte que el calentador y siempre la temperatura está un poco por debajo de los 26 pero bueno con 24.5 estos peces pueden vivir bien aquí este se mantiene 24.3 este otro 24.2 y el que más se enfría es este está un poco más alto y le da más el aire frío aquí ven la temperatura en 22.3 los demás están en 24 y algo y este en 22.3 pero bueno esas temperaturas las pueden ver aguantar bien estos peces tropicales así que así va el invierno aquí en este caso con los con los acuarios así que después de haberle mostrado esto pues bueno nos podemos despedir para seguir disfrutando con la familia de este aniversario de matrimonio 22 años de matrimonio bueno sin más les deseo un bonito día a todos estoy un poco que temblando del frío pero bueno nos vemos en la siguiente ocasión bye bye bye